Saludos senderistas, hoy vamos con mi amigo Eduardo. ¿Hacia dónde vamos? Vamos para la cascada La Brava. Cascada La Brava, con unos 20 kilómetros de Isnos ya les estaremos mostrando el recorrido. Y este es el paso por el río Magdalena. Gracias a Dios, acabamos de llegar a Isnos. El clima nos ha favorecido. Estamos a unos 20 kilómetros de nuestro destino, la cascada La Brava. Vamos a tomar un desayuno, un descanso aquí y nos seguimos con la ruta. Estamos saliendo de Isnos luego de una recarga de energía. Quedamos con el nombre de Eduardo. Muy buena energía, muy buena actitud en el día de hoy. A ver qué nos encontramos en el camino. Estamos llegando a San Vicente. ¿No me salgo acá? Sí, sería bueno. Quedamos ya algo de... Hola, mucha. Bueno, amigos, el paisaje que podemos apreciar en el Páramo, en pura selva, en pura selva. Un clima frío muy, muy sabrosito. Y montañas, árboles por lado y lado. Muy bien. Vamos a irnos para acá, de aproximadamente 20 kilómetros, al lado de este aviso. Ya vamos a continuar por este sendero. Vamos a caminar aproximadamente 30 minutos, hasta llegar a la cascada labrada. Vean esos pies y esas piernas de parados. El camino es un poquito complicado, pero no es muy largo. Pero vale la pena. Sí, sí. Vale la pena hacerlo y llegar aquí a este sitio. Bueno, aquí estamos en el inicio de la cascada. Se puede apreciar por aquí un poco de la belleza del lugar. La cascada en realidad queda allá, a partir de ese borde hacia abajo. Vamos a llevarlos hasta allá para puder admirar mucho conmigo. En este tramo Hay que tener precaución Puesto que es bien inclinadito Hay roca Solo que la misma roca tiene como una especie de escalones naturales Donde uno puede irse apoyando para poder hacer el descenso Pero igual, esto es un pro para esto Eso, que bien Bien, bien Amigos senderistas, les presento la cascada en La Brava Si te gusto el video no olvides hacernos saber en los comentarios, darle me gusta y suscribirte a nuestro canal para compartirte mas de nuestras aventuras y retos en bici Síguenos en nuestras redes sociales para estar al tanto de nuestras próximas rutas y eventos Hasta la próxima Gracias por ver el video